entrevistas cubrimientos y mucho más aquí en zona captiva escúchanos y míranos en todas las plataformas digitales como zona captiva visítanos y síguenos en nuestras redes sociales como arroba zona captiva y en nuestra página web www.zonacaptiva.com las anfitrionas de este programa pues bien oficialmente le damos a todos ustedes la bienvenida al gran lanzamiento de la casa de los famosos colombia que comenzará este próximo domingo 11 de febrero a las 8 de la noche así es y si es que después de muchos meses de construcción y adecuaciones por fin podemos decir que tenemos una casa de 1.400 metros cuadrados lista para que estos famosos que están aquí acompañándonos y que estarán ahí adentro nos puedan dar unos contenido emocionarnos y poder disfrutar de esta en la casa de los famosos colombia como todos ustedes saben me imagino la gran mayoría de la casa de los famosos es un formato muy exitoso en todo el mundo ya saben que su creador vanny jay wright es una persona que ha estado en todos los países presente y esta relación nosotros estamos absolutamente felices de que por primera vez llegue a colombia y eso es en coproducción con canal rcn y vix ya saben que vix es el servicio de streaming en español más importante del mundo y yo y quiero invitar también a nuestro presidencial canal FSN, José Antonio Ahorita, un aplauso para ellos Gracias Carla y Cristina Gracias a los miembros de la prensa y a todos los invitados especiales que nos acompañan hoy en la casa de nuestro socio RC Estoy muy orgulloso de compartir este día con ustedes y de estar aquí para contarles este nuevo proyecto entre VIX y RCN la casa de los famosos Colombia Colombia sin duda uno de los mercados clave para el crecimiento de VIX en América Latina y por eso hace 6 meses anunciamos esta gran alianza estratégica con RCN que nos permite crecer nuestro negocio y nuestra oferta de contenidos en Colombia en poco tiempo después de anunciar esa alianza estratégica, anunciamos también la comproducción de la sustituta que próximamente estaba en la pantalla de RCN y el streaming en VIX pero además de eso hemos fortalecido la oferta de contenidos colombianos en VIX a través de los grandes éxitos de RCN títulos como Ana de Nadie como Tia Allison y como Café con Aroma de Mujer así como canales en vivo incluyendo noticias RCN todos disponibles en VIX y muchos de ellos se han convertido en grandes éxitos en la plataforma no solo en Colombia sino en toda la región esto nos ha permitido realmente fortalecer lo que ya es una oferta de contenidos en VIX en España bastante única una oferta de entretenimiento noticias y deportes con más de 100 canales streaming en vivo y más de 75 mil horas de contenido disponible en demanda mucho de esto disponible totalmente gratis para la domicilidad pero hoy estamos acá para hablar de la Casa de los Famosos Colombian que marca un hito y un punto clave en nuestra relación con RCN es un proyecto que nuestros equipos vienen trabajando con los equipos RCN por meses y verdaderamente es testamento del gran talento y de la gran creatividad que existe en la industria acá en Colombia de verdad creo que va a ser un reality como nunca han visto antes estamos seguros que la Casa de los Famosos Colombia tendrá resultados tan positivos como los que vimos en México el año pasado donde en realidad superamos todas nuestras expectativas así que les digo la Casa de los Famosos Colombia lo sorprenderá muchas gracias por su atención y nos vemos con los autónomos la Casa de los Famosos Colombia el que nos va a dar bueno muchas gracias a todos por venir la verdad que estamos muy contentos de poder contarles sobre la Casa de los Famosos de poder hacer este lanzamiento llevamos mucho tiempo tratando de buscar un formato que se adaptara mucho a lo que hemos venido haciendo que fuera participativo no solamente para las audiencias sino también para las marcas que consideramos muy importante hacer este tipo de proyectos con este nivel de costos y estos niveles de inversión es muy difícil poder combinar este tipo de proyectos con una señal como VIX es de verdad un lujo que nos estamos dando el honor de los años acá realmente es un nuevo modelo de negocio que estamos experimentando un nuevo modelo de negocio en donde estamos combinando las plataformas digitales con la televisión abierta nuestros medios digitales estamos tratando de cubrir la contabilidad de los espacios posibles de comunicación para ver realmente cómo es el nuevo mundo de la televisión abierta y la televisión digital para acoparlo de la forma más posible estamos también haciendo un experimento que habíamos hecho ya con en el caso de REC que habíamos hecho con Masterchef que hicimos desde el lunes hasta el domingo toda la semana con un solo producto con cual funcionó muy bien el Masterchef estamos seguros que con la casa de los famosos también va a funcionar bien el elenco pues ustedes lo han ido conociendo poco a poco las personas que van a participar extraordinarias nuestras presentadoras difícil mejor y creo que realmente tenemos todo todo para que esto sea un programa funcional además va a ir después de Rigo como han visto en estos últimos dos días desde que vino a lanzar Rigo programa número uno de la televisión por encima de la voz desde el principio hasta el final de Rigo marcando muy bien que va a entregar muy buen potencia en este programa nos ha hablado el noticiero nos puso ya el primer en una participación importante otra vez entonces creo que están pasando muy buenas cosas estamos preparados durante mucho tiempo por venir tocando este momento con mucho cuidado para que realmente podamos dar una pelea de todo alto con una marca muy potente con una escala en lo que respecta a la televisión nuestra y vuelvo al caso de VIX de verdad lo decía Juan Pablo ahorita hemos logrado hacer una alianza impresionante estamos construyendo cada día más cosas tenemos muchas ideas muchos proyectos con VIX una señal en español que está copando el mercado una señal que le está entregando al mercado latinoamericano el producto para el mercado latinoamericano no es un producto extranjero que estamos viendo es un producto local es un producto pensado para cada audiencia y es un producto que está funcionando bien entonces yo creo que está todo todo listo para que realmente empecemos a seguir con este proceso de transformación de integración de plataformas con este proceso de crecimiento de audiencias con este proceso de que no nos quedemos solamente en audiencias locales sino que nuestras audiencias estén en toda la región creo que estamos haciendo un gran trabajo y pues por lo que he visto y por lo que he visto desde el punto de vista promocional y todas las cosas que han hecho creo que tenemos un producto de primera categoría y esperamos que funcione muy bien de verdad muchas muchas gracias a todos por venir acá en este momento tan especial para nosotros y compartir con nosotros este lanzamiento y gracias de verdad de verdad nosotros también estamos muy emocionados por todo lo que viene esta nueva propuesta para la televisión colombiana porque esto no lo habíamos visto bueno pues vamos a contextualizarlo ahora sí cuando nos hablemos de la casa de los famosos porque estas 22 celebridades que todavía no hemos revelado otras pero aquí ya tenemos algunas presentes no solamente van a estar suministrados de encierro durante varios meses van a estar aislados del mundo exterior ellos también van a tener que enfrentar pruebas van a tener que verse allí sometidos a pruebas físicas a pruebas estratégicas a pruebas mentales y esto les dará algunos beneficios pero también de pronto les dará castigos y a eso se tiene que acostumbrar en la convivencia pues además ellos van a estar con más de 50 cámaras encima vigilándolos las 24 horas del día con micrófonos estratégicamente puestos dentro de la casa para que los colombianos no supieran absolutamente nada y para que también los vean sin censura en vivo todo el tiempo y podamos disfrutar de la casa de los famosos colombianos así es pues en este momento seguramente se estarán preguntando qué va a pasar en los otros programas por ejemplo Carla qué vamos a ver bueno vamos a ver avances avances porque vamos a tener avances en el noticiero en Mañana Express en Buendía Colombia así es todos van a poder ver de lunes a viernes a las 9 de la noche en el canal RCN y sábados y domingos a las 8 de la noche y estoy segura que en este momento se están preguntando bueno si esto lo vamos a tener en todos estos programas del canal RCN entonces qué va a pasar en vivo qué va a pasar en el programa todas las noches en las ganas en el canal RCN pues miren esa va a ser la parte más rica más enriquecedora del programa porque aquí vamos a dar noticias relevantes que van a cambiar el destino de todos los participantes vamos a hablar de los líderes los vamos a conocer vamos a conocer los eliminados vamos a conocer los dominados que van a estar en la placa y además y los eliminados van a ser todos los domingos así que Colombia va a poder votar en la casa de los famosos Colombia de lunes a viernes ¿por qué? porque desde el día en que ellos se sentencian hasta el minúticos antes de su salida todo Colombia va a poder votar en la casa de los famosos Colombia punto bueno pues me parece maravilloso que ya les den que les ha quedado claro que votamos en www. y los vamos a eliminar la casa de los famosos Colombia punto com allí también tenemos algunos noticos importantes pero bueno no me voy a adelantar definitivamente esta es una mañana llena de sorpresas y así como los habitantes de la casa pues van a tener estrategias nosotros también tenemos alianzas estratégicas nosotros vamos a llegar a muchas más personas en Colombia y en parte de Latinoamérica y todo esto va a ser a través del Ix ese es el ingrediente del que hablábamos entonces realmente es la primera vez que tenemos esto en Colombia 24-7 cuando se había visto eso sin censura sin filtro sin edición nos vamos a tener todo el tiempo así vamos a tener que trabajar todo ese tiempo todo ese tiempo no vas a poder dormir los vas a tener prendidos ahí en tu dispositivo en fin como muchas muchas personas que seguramente se van a convertir en fanáticos de la casa de los famosos esta mañana tengo el privilegio y además la primicia de presentarles a todos ustedes los hosts como así no somos nosotras no nosotros somos la casa de los famosos los presentadores de la casa de los famosos canal de RCN toda la noche las ganas 8.1 a viernes y la noche de la noche de la noche se van pues no me vi como así es que PIX también tiene anfitriones es importantísimo porque tiene que contextualizar a nuestros seguidores pues bien ahora sí los nombres que están esperando con ustedes tenemos el privilegio de presentarles a los hosts de contenido exclusivo de PIX Lina Tajaino y Roberto Velasco ¡Vamos! 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 ¡Hola Cristina! ¿Cómo estás? ¡Ah! ¡Bienvenido! ¡Muchas gracias! Tiene mucho por contar ¿no? Mucho por contar Estrename y de presentadora pero mucho de qué hablar Bueno, si el siglo de verde ¿eh? ¡Vamos a de madura! ¡Bien! Buenas tardes o buenos días para todos para nosotros también es todo un honor estar aquí y contarles todo lo que viene porque además Lina lo más importante es que es sin censura y lo va a repetir todo el tiempo porque el tiempo va Así es estamos muy felices y emocionados de contarles que vamos a tener el placer de mostrar la casa de los famosos 24-7 sin filtro y sin censura para todos ustedes ¡Bienvenido! 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 Y entre esas es muy importante que todos sepan que la casa de los famosos colombianos va a tener una previa en bis y va a tener un aftershock y ese es el que sin censura sin blue sin pitos y sin nada más Así es Pero por ahora les hemos preparado para que ustedes vean la propuesta tan increíble y la oferta que tiene Bix para ustedes Bueno, muy bien es que con Bix podrán sentir todo el ambiente de la casa hay muchísimos clips exclusivos y también tenemos muchas sorpresas para ustedes así que cuando entren a Bix van a tener contenido exclusivo y sobre todo sin censura Atención queremos que vean por todos ustedes la oferta que Bix ha preparado con su contenido único para todos ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal la oferta? Está increíble, ¿no? ¿Con Bix? Ustedes encontrarán una cantidad de contenido y además este servicio de streaming en nuestro idioma más grande del mundo que tiene un montón de historias que nos encantan? Y ahora vamos a disfrutar de la casa de los famosos y viviremos en la casa de los famosos por medio de ellos. En Bix tenemos la edición 24-7 en streaming 24-7 y tenemos nueve canales preparados para ustedes para todo el morbo y el entretenimiento de cada uno. Como lo ven en pantalla pueden empezar tener una oferta increíble con sus nueve canales. Tres de ellos están por toda la casa y uno de ellos es el canal más importante que es el acceso total donde encontrarán la previa, el show central y por supuesto el after show el que les cuento que es sin censura. Hay otros seis canales adicionales que están puestos con cámaras estratégicamente para que ustedes 24-7 vean el baño, el comedor, la sala y por supuesto las dos habitaciones. Además, Roberto y yo seremos los anfitriones de la previa y el after show que se transmitirá antes y después de la gala de RCN. Bueno, muy bien y además y adicionalmente para todo esto ustedes no se pueden perder porque muchos se preguntarán ya les vamos a contar cuáles son nuestros horarios pero en Bix tenemos clips originales y clips exclusivos para todos ustedes para que no se pierdan nada de la casa más famosa de hoy. El formato de estas galas es Estilo Magazine y tendremos contenido exclusivo para todos ustedes y además podrán ver las pruebas en vivo y en directo de lo que están pasando los participantes. Bueno, muy bien. Bueno, y otra gran noticia que tenemos todos los contenidos están disponibles de forma gratuita mira como nos gusta gratuito dos semanas la única forma que tienen para aprovechar es el contenido pero se tiene que hacer y sobre todo tener su cuenta de Instagram. obviamente no se pierdan la casada de los famosos colombia a través de Bix porque tendremos no, me he traído y digo que yo también hago parte de él y como mi papá me he traído para acá. Buenas a todos ustedes que creyeron que no me han hecho un libro bueno, todos los que ya acaban de tener que hasta estoy con toda esta interna que también es muy chistosa esta interna también se vino prácticamente a desayunar aquí para el chisme lo que están porque es que así ustedes no me han incluido porque no me querían invitar yo voy a hacer los juegos digital o sea yo no estoy en la red hola ¿cómo estás? Mucho gusto ¿usted dónde viene mi amor? Ah, ya claro yo también somos colegas si es que ¿qué creyeron que yo me iba a perder? ¿pueden estar aquí? yo soy de la high class de Uruguay ¿cómo está? yo creo que lo conozco a ustedes entonces ustedes quédense acá en este live porque les voy a contar todo lo que muchachos tengan acá con la hora para que necesite un buen tranquilo ¿usted de dónde es? Maritana Ah, ya espero periodista es que entrevístenme a mí ahorita para que yo le diga todo lo que porque es que acá yo soy el que les va a contar todo lo que está pasando no ellos yo todo lo que pase por detrás voy a decir yo mucho gusto como ustedes famosos ya casi ustedes trabajan acá entonces acá aparte de las presentadoras y los presentadores de BIS yo voy a contarles todo lo que está pasando todo lo que está pasando porque esa gente yo fui a entrevistarle de hecho están ahí van a terminar en Culiantanga y para que vean para que vean que yo sí sé para que vean que yo sí sé ustedes pueden meter a www la casa de los famosos colombia.com y votar y también en nuestras redes sociales que si nos quieren seguir la casa de los famosos copien este el código el código que va a aparecer aquí el código el código el código venga venga usted cree que yo no sea el chisme de aquí a que a que no haya quien va a ser la próxima persona que entra de la casa de los famosos ustedes tampoco saben si no lo pueden decir ay porque yo sé yo me lealté hasta el chisme me fui hasta hasta la oficina por allí y hasta prácticamente y yo sé apuesto que ustedes no saben quién es usted tiene pistas usted tiene pistas ustedes quieren saber pues cómo les parece señores ustedes ahí que están interesados quién nos va a acompañar que viene con ustedes una actriz esa actriz estuvo hace poquito protagonizando una serie de MCN y además estuvo participando en MasterChef fue no usted también participó pero ella también me amó tranquila vean la sombra allá vean esa sombra que se ilumina allá ustedes enfoquen la sombra y ustedes van a descubrirlo hoy mismo para que vean que yo sí les traigo chismes a ver ustedes qué opinan con la sombra ustedes qué ven ahí como que quieren para ustedes la nueva participante Isoela Santiago ¡Bravo! salga mani salga salga mani salga salga mani salga mani salga mani salga mani salga mani salga mani es que no le creo que tengo que decir es un aplauso para Isoela Santiago salga mani y salga mani salga mani Obvio que está emocionada, pero para que se le quite la emoción yo sí quiero saber por qué usted aceptó venir a la casa de los famosos. Si usted sabía que yo iba a estar aquí. Cuando supe que se iba a estar yo dije bueno. Entonces sí. Entonces sí, ya que está Carla por ahí está, pues es mucho más fácil para mí. No, yo acepté estar en la casa de los famosos Colombia porque para mí es un reto volver a las pantallas del canal RCN y también es una gran oportunidad para darme a conocer, ¿no? Es para mí como una revancha. Que el público colombiano realmente conozca quién es Isabela Santiago realmente. ¡Andena! ¿Recuerdas de revancha? ¿Recuerdas de revancha? Obvio, yo tengo lo mío. Soy una persona con carácter súper directa y honesta. Lo que siento lo digo, lo expreso, pero también soy una persona muy sencilla, muy humilde. Y para mí el mayor reto de estar en la casa de los famosos Colombia va a poder ser es. Poder abrir mi corazón, ¿no? Conectar con mis compañeros, con todos los televidentes, con toda Colombia. ¿Cómo? No, de Masterchef. ¿De Masterchef no dice mi corazón? No, porque allá uno abre horas. Estaban tocando la cara a los clientes y para que están todas así, todos abiertos, asustados. A ver, otra pregunta. A ver, ¿cuál crees que es tu fuerte en el tema de la convivencia? Mi fuerte, definitivamente, es que soy una persona muy astuta y analista. Todo lo observo y callo también. Simplemente me pongo a escuchar y a escuchar y cuando veo el momento preciso de actuar, lo hago. Obviamente, si hay algo justo que no me gusta, pues voy a reaccionar en el momento exacto. Pero aún así, pues nada, como les digo, sé vivir en convivencia y... Hoy en día lo he desarrollado más. Ahora que... Ya aprendí. Ya me aprendí lo que es estar en un reality, pues ahora voy con toda. Voy con toda porque ya sé cómo se maneja, ya sé cómo es el juego. Ah, no. Isa, ¿eso quiere decir que tú crees que el entrenamiento que he recibido, toda la experiencia que viviste en Masterchef, te va a ayudar para ganar de la Casa de los Famosos? Bueno, yo sé que puedo ganar. Y toda la experiencia que he vivido, no solo en un reality, sino en mi vida personal, todo el aprendizaje que tuve después del último reality en el que estuve, me enseñó algo muy importante y es que no debo tener miedo al fracaso, ¿no? No siempre uno gana y no siempre uno cree que se las sabe todas. Está bien que tu mundo sea una persona súper positiva, que no decrete las cosas en la vida, así soy yo, pero toparte de frente con la realidad de la vida es muy difícil. ¿Aprendiste la lección de Carla? ¿Los vas a sacar a todos? No, ese es el hogar de Carla. Gracias. ¿No lo vas a aplicar en la casa? No, mira que los voy a sacar a todos, no, que sacan solitos. Solo miras ahí, vine. Isabel, quiero saber cuál es para ti la dificultad más grande de la convivencia dentro de la casa de los famosos. Para mí, definitivamente, todos somos diferentes, cada uno tiene una personalidad distinta y todos tenemos formas de pensar diferentes, entonces creo que en la convivencia el pensamiento y la forma en cómo se manejan dentro de la casa y la convivencia creo que va a ser lo más difícil porque, ok, puede ser que mi personalidad le guste a algunas personas, pero puede ser que a otras no. Entonces, ahí creo que está lo difícil de poder aceptarnos y respetarnos dentro de la casa, que me parece fundamental, con valores, con buen respeto y sobre todo la solidaridad, que me parece que si está dentro de la competencia sería buenísimo. O por lo menos yo voy con esa intención. Bueno, ya, 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 ya. Me está metiendo las protocolarias haciendo pues las protocolarias y con eso, pues no. O sea, yo sí quiero saber porque aquí están todos los que ya hemos dicho que van a estar adentro, está Diana, está Julián, está Oceniel, prácticamente todos pues, aquí ustedes los pueden ver en primera línea. Yo quiero saber, ¿a usted quién le cae el gordo que viene ahí? O sea, pues, o sea, prácticamente usted con quién se la va a llegar así como, a ver, sí, que no, que sí, que tal, que no. Bueno, te vas a ser muy honesta. ¿Qué? Ah, qué bueno. El segundo que yo he visto, en el último año, en el último diálisis del canal, ¿qué? 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 Marta Isabel. ¿Qué? 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 Mira, yo me he estudiado los videos de todos. Sí. Los tengo, pero estudié allí. ¿Sólo los videos de las vidas también? Las vidas, o, ya las redes sociales. Pero, de todas, siento que Marta Isabel ha sido muy sincera y bonita con sus palabras, en el sentido de demostrarse quién es con su personalidad y me identifico con algunas cosas que ella ha dicho. Y, pues, yo también soy una persona así, directa y honesta, y también tengo una cuestión con la falta de, con las personas, con falta de... ¿De qué? ¿De sentido común? Bueno, incluso... ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Pues, bueno, si les dieron la cara todo analizando cada palabra que estamos visitando... ¿Bastante? ¿Aguustiados? ¿Estás yo? ¿En qué no terminan mejores amigas con Marta? No, mejor dicho, ya se dieron cuenta que son sorpresas tras sorpresas tras sorpresas... Y no se imagina lo que va a pasar en el estreno. Tantas, tantas noticias, tantas sorpresas que los vamos a enganchar a atrapar, a enamorar desde el primer minuto. No se van a querer perder ningún detalle de la Casa de los Famosos. Oiga, a propósito de toda esta gente, lo que estás diciendo, este bombazo que acabamos de escuchar de Isa, ¿por qué no hacemos un resumen de los participantes que ya hemos revelado hasta el momento? ¿Qué tal? Aquí está. ¿Te acuerdas de esto? Esto es una competencia. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Es pura venidosa! El canal de los grandes realities en Colombia presenta, en la ciencia con Bits, la Casa de los Famosos Colombia. En vivo y sin censura. 22 celebridades agitadas del mundo. 40 cámaras nos grabarán las 24 horas de vida. Compartirán, competirán por 400 millones de pesos. Y tú decides quién se queda y quién se va. En la Casa de los Famosos Colombia, el destino de los participantes estará en tus manos. Colombia conoció a 11 de los 22 participantes. No soy traicionera. Tú lo que quieres es friquito. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.